a la mitad con su piel y vas a hacer unos tajitos, unos tajos, unos tajitos, unos tajos, pero no vas a llegar hasta el fondo hasta dañar la piel, solamente ahí para que, exactamente, para que al horno se te cocinen bien y puedas retirar toda esa pulpa, que esa pulpa la vamos a utilizar. Para el relleno. Para el relleno. Vos viste lo que son esas berenjenas, están rellenas, gratinadas, son un espectáculo total. Es muy versátil la berenjena y está bueno darle, hacer diferentes preparaciones. Tajito ahí, entonces, tajito, tajito ahí, vamos a cortar otra por la mitad, no vamos a dejar ninguna afuera. No, no es que se saca ahí afuera. Tajito para que puedas sacarle bien toda esta pulpa, horno bien, bien fuerte, y la pulpa tiernita se la retirás con una cucharada. Perfectamente. Está rico. Voy a colocar un poquito de aceite acá, en la base, ahí está. ¡Juanito! ¡Sí! ¡Ay, calabrese! Calabrese está de viaje, lo extrañamos, después unos días, pero se va a volver, obviamente. Vos querés, ¿y dónde está, cara? Pero nos dejó unos audios grabados. Siempre está. Para tenerte ahí. Atento, atento. Bien. Sí, un poquito, un poquito, acá estoy, Calita. ¿Estoy haciendo bien las cosas, Calita? Sí. Un poco, un poco de sal, acá las berenjenas, horno bien fuerte. Me está esperando un horno bien fuerte, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás esperando? No te metas, ¿eh? Está bien fuerte. Un poquito de sal fina, un poco de pimienta. Ahí está. Perfecto. Y vamos a colocar, para completar, para hacer las más ricas de las berenjenas, un excelente aceite de oliva. Cocineros argentinos, utiliza Altavía, la línea gourmet con respaldo de Dos Anclas. Usa Altavía todos los días. ¡Pu! 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 Muy bien, muchísimas gracias. Buena comensión del aceite de oliva con las berenjenas. ¿Berenjenas? ¿Berenjenas? ¿Le gustan en el Mediterráneo? ¿Y dónde vas a poner anjo? ¡Para tu amiga! ¡Para tu amiga! ¿Dónde está mi amiga? Gran película, esperando la carroza. Sí, le ponemos unos ajitos ahí, así aplastaditos, ¿te parece? Sí, me gusta. Bien aplastaditos ahí, que vayan dando un gustito a la preparación. Sí, metelo ahí. Se te arma un purecito tremendo. En el intercicio. En el intercicio, en el pequeño. ¡Ah! ¿Qué tenemos, Simel? ¿Sabés lo que tenemos? ¿Noticias? Tenemos noticias. Noticias perroquiales. Tenemos noticias. ¿Vos sabés que nosotros, los cocineros argentinos, trabajamos los domingos, tenemos un programa espectacular. Mirá, mirá cómo te bailo. Y nos estamos preparando, Juanito está ensayando este baile, porque este domingo, en Cocineros Argentinos, se viene un programa disco. ¡Vamos! ¡Qué impresionante! ¡Vanito, bravosa! Música, disco, pero no solamente de música, vive el hombre. Preparaciones para el disco. ¡Qué, qué, qué, qué piolas que somos! ¡Qué, qué bueno que está! No te lo pierdas, tenés que verlo. Eso va a pasar el domingo, pero hoy pasan muchas cosas. Tenés que venir. No me falte. No me falte. Sí, horno bien fuerte. En los saquitos le metimos un par de dientes de ajo para darle más sabor. Horno bien fuerte, cuando esté diente y ermita, te vas a dar cuenta. Se va a dorar un poco la pulpa, cuando esté diente y ermita pulpa, se la retirás, paso adelantado, se la retirás con una cuchara, pero esa misma pulpa se la vas a colocar a una boloniesa. Hicimos millones de veces boloniesas, www.cocinosargentino.com, vas a encontrar la receta con carne picada, con un poco de tomate, con zanahoria rallada, con salchicha parricera. Si tenés salchicha parricera o un choricito dando vueltas por la casa, decísle, vení, acompáñame a la boloniesa, se la colocás también, bien espesita, y ese mismo puré de berigena, esa berigena que se fue tiernizando al horno, se la colocás adentro de la boloniesa. Utilizás todo y te queda espectacular. Ya está recontra condimentada con sal, pimienta, y vamos a rellenar. Vamos a agarrar una placa. A rellenar, mi amor. Aceite de oliva en la placa. Lo pongo acá. Sigue el horno fuerte, en el mismo lugar, horno bien, bien fuerte, colocamos las berigenas. Hablando de berigenas, me acuerdo que hay tiempo hasta las 12 del mediodía para votar. Para votar, eh. Hoy, viernes, viene Narda Lépez a cocineros argentinos, viene a cocinar con nosotros en Esperando el fin de semana. Amor, qué bueno. Ella misma mandó tres opciones de receta. Mando. ¿Qué mandó? Un pollo chino frito, que me suena espectacular. Me suena espectacular. Unos calamares con miga de pan y huevo frito espectaculares también. Y además de eso, un pastel de berengena y cordero. ¿Estás usando todas las berengenardas? No, no, quedaron, quedaron. Pero tenés un ratito más, 40 minutos más. ¿Cuánto tenemos, 40 minutos? Un poquito más hasta la votación final, eh. Hasta la votación final, unos minutos más. Qué placer tener a Narda, gran cocinera. Le vamos a preguntar un montón de cosas, eh, su vida, cómo anda. Claro, tenemos muchas preguntas. No, no tanto, la vida privada me parece que no. No, la vida privada, la vida privada. Le preguntémosle de cocina. De cocina, que sabe mucho. Sí, hemos laburado con Narda hace muchísimos años. Vamos a recordar un poco esa cepa. Totalmente. Claro, está buenísimo. Que nos cuente, a ver qué va. Espero que me salude. Sí, hace como 10 años ya. Zapatillas, ¿sabes? Las primeras zapatillas de berifé, las rellenas con esta bolognesa espectacular. No querés utilizar carne. No querés utilizar carne. No, no quiere. En el caso, un arroz va bien, muy bien. ¡Ay, qué rico! Un arroz con sonoría ralladita, con cebollita, iría muy bien. Un arroz integral, un arroz común. Tranquilo, puede ir reemplazando la carne picada, eh. Me encantó, me encantó. Esto va al horno, como dije, el horno me está esperando. Horno río fuerte, pero esto no termina acá. Ah, bueno. Quesito, quesito de muzarella, ahí está, cubito de queso de muzarella, para que se vaya derritiendo bien en el horno, horno bien fuerte. Ya está cocida la base de esta berenjena, a la que le retiramos la pulpa, o sea que, ¿cuántos? Cinco minutos más se derrite toda esta muzarella, este cubo de muzarella. Y tenés unas berenjenas rellenas, es una receta que me trae mucho recuerdo, porque siempre me hacía, mi madre me hacía esta preparación y me encanta. ¡Ele! Me encantaba. Así que, es un recuerdo, le mando a Ana María que me está mirando seguramente. Ana María. Perdón por todo lo que te dice, mami. Bueno. Pero, está buena, siempre me hacía chiquito, a mí me gustaba mucho y podés reemplazar, como te dijimos, la carne picada por arroz, ¿eh? Va muy bien, un arroz con verdurita iría, iría muy bien. Para Eugenio Tobal, que se hizo vegetariano, nos contaba el otro día, ¿eh? Exactamente. No, come pescado, Ana María. Come pescado. Así, con arroz interal podría estar. Sí, un poquito de aceite de oliva acá y horno bien fuerte, se derrite. Entonces, toda esta musadera ahí tenés las berenjenas rellenas, que es un clásico, pero es rico y siempre está bueno volver a hacerlo, volver a los clásicos. ¡Los clásicos siempre están de moda!